Música En Maicao, La Guajira se adelanta el programa Centro, un proyecto que adelanta la administración para convertir al municipio en el centro comercial a cielo abierto más grande del país. Estamos adelantando varias obras importantes en la ciudad. Quiero mencionar una en particular y es la del Boulevard Julia García, que estamos haciendo en toda la calle 10. ¿Y por qué queremos resaltar esa obra? Porque hace parte de lo que nosotros hemos llamado el Plan Centro. Nosotros en el centro de la ciudad tenemos 52 manzanas que estamos construyendo en un plan a largo plazo hasta el año 2026, cuando Maicao cumpla 100 años. Venimos adelantando obras importantes y ese Boulevard hace parte de ese plan centro, de ese centro comercial a cielo abierto, que esperamos sea el más grande de Colombia. Es una obra importante que nos va a permitir a nosotros cambiar todo el entorno de este lugar. La idea que tenemos es, una vez ya terminado, ahí van a quedar unos juegos biosaludables. Queremos que se ubiquen ahí restaurantes, porque queremos hacer de esa zona una zona grumé. Y vamos a incentivar, a estimular que se vengan los mejores restaurantes de la ciudad y tengan sus locales ahí. Va a ser una zona segura, con cámaras, que le va a permitir a la gente por la tarde y por las noches tener un sitio bien agradable a donde llegar. Se van a poder hacer en las mañanas actividades lúdicas, recreativas y deportivas, porque hay todo un espacio para ellas. ¡Gracias!